Continuamos con más de Car One semi nuevos, con este Aveo J en color gris oscuro. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, transmisión automática, aire acondicionado, radio AM, FM, CD, USB, auxiliar, Bluetooth. Y este Aveo es económico, por lo cual es perfecto para viajar con comodidad todos los días. Ven por él, por solo $119,900 pesos. Puedes ver gran parte de nuestro inventario en CarOne.com.mx Recuerda que contamos con los mejores planes de financiamiento.